Bien chicos, veamos otro ejercicio de matrices, ¿cuál de las alternativas reemplaza el espacio en blanco? Analizando los elementos que nos están dando, podemos ver que tenemos dos líneas horizontales, dos líneas verticales, dos líneas transversales que van creciendo de derecha a izquierda, entonces necesariamente tendríamos que tener dos líneas transversales que vayan creciendo de izquierda a derecha y el elemento que nos estaría faltando sería una línea transversal que crece de izquierda a derecha, por tanto nuestra solución correcta sería la B. Cada dos líneas nos van a dar un elemento del asterisco que es la figura central. Aprueba el examen ENES de la Cenecit fácilmente inscribiéndote ahora en www.alau.ec Y recuerda suscríbete a nuestro canal y si te gustó el vídeo dale un me gusta y compártelo con tus amigos.